Una turra que ataca, que me ataca Mientras cuento pa' acá, baja Esa nalga, tiene alta manzana Guacha que me encanta Muéveme esa burra porque me gusta la turra Y si te veo digo wow No tiene sentido que ha pasado La guacha de turra que ataca, baja para abajo Los pibes apoyan Cuando mi gente está aquí hay tsunami Weevee, así o que me gusta Solita se va Ok, le gusta perrear de bien duro por la pared Pongue rico perrear con usted Me di yo que tenía marihuana y la voltea Aquí no se le ve la ¡Suscríbete al canal! 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 Amárame a tu espalda Amárame a tu espalda Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé, yo quiero ser Un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez ¡Gracias! 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 Y la piraña es un pez ¡Como tu regalo! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Hasta la próxima vez! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Para ver! ¡Muchas y, amigos! ¡Suscríbete! Pero ella pinchea Bésala 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 Dale Quiero hacerte un bebé Me la paso practicando en el baño Pensando en tu toto Esa es orangutana y colgada Orangutana Tu tía Y no la voy a bajar Baby Baby, parete así Mira para allá Hallazco esta clase Grita Ja-ja-jajajajajajajaj Y si ella supiera que me llama su hermana Porque ella también son sus banas El que le gira las ganas Zeta, chocha, culo, teta, yeeh Salis a pa' probar Ahora pide pa' llevar No te vayas a enamorar Que yo no sé nada mal Encuentro una diosa Traga y se lo goza Y eso Síguele roncando Y eso Chócala Y eso Pa' goza, pa' goza Hoy soca, mañana no Hoy soca, mañana no Honey I see you Looking at me I'm ready Go with You with You want me Cause baby There's no one That's Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Disfruta pro Todas las mujeres que saben que están buenas Entren a la pista Y hagan una rueda Que va a empezar el concurso de la meneadera Y chao, 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 chao Más rápido Chao, 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 chao Me aprovecho Y pa' que se acuerden Del clásico A papa La cadera Goldie Buena Goldie Buena El booty grande Pero rico La menea La cadera 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 Esa culota La skinny No le cabe Cadera 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 Que no estoy Oye estoy que me lo gato todo Y ser contigo mucho mejor Así que mueveme ese culo pa' atrás Pome tú esa chapa, vibra No te me preocupes de nada Que aquí siempre hay pa' gastar Yeah No tengo IVA Pide lo que tú quieras No te haré No te haré Aquí no tiene No te haré Que no estoy Absenta No te haré No te haré Mo dealt Maeveme ese culo que me il meele No te haré He vomitado ¿Y sabes qué significa eso? ¿Que te ganas con mis besos? No, que estoy embarazada ¿Eso no puede ser? Sí que puede ser Esto es Mambo Pelina Mambo y Mambo Pelina ¿Tú quieres Mambo? Gracias por ver el video